Cuando buscamos los síntomas más característicos del cáncer de páncreas se nos plantea un tremendo desafío pues no muestra ni síntomas ni signos especiales en sus etapas iniciales y tu médico no podrá detectar ni palpar ningún tipo de bulto o tumor durante cualquier examen rutinario. El páncreas está ubicado en lo más profundo del abdomen, oculto, detrás de numerosos órganos y por eso es que si se desarrolla un tumor en el páncreas puede que no lo notes hasta que haya crecido mucho y hasta es posible que el cáncer se haya propagado más allá del páncreas a otras partes del cuerpo. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer los síntomas tempranos de cáncer de páncreas para poder tomar la iniciativa lo más pronto posible. Hola soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ahora mismo estoy sacando vídeo nuevo todos los martes y los viernes por una salud mejor. En otros tipos de cáncer como el de mama o el de colon es posible someterse a exámenes rutinarios de detección como pueden ser las mamografías o las colonoscopias y esto lo podemos hacer aunque no presentemos ningún síntoma pero no es posible hacer este tipo de pruebas rutinarias en el caso del cáncer de páncreas. En la mayoría de los casos tu médico no te hará un examen para detectar cáncer de páncreas a menos que tengas algún síntoma pero cuando aparecen los síntomas estos pueden confundirse con los de otras enfermedades como pueden ser úlcera o pancreatitis. En el vídeo de hoy voy a presentaros algunos de los síntomas más comunes del cáncer de páncreas pero debéis tener en cuenta que tener alguno de estos síntomas no quiere decir que tengas cáncer de páncreas pero si tienes más de uno deberás consultar con tu médico. Uno de los primeros síntomas de tumor pancreático sería la ictericia o coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos que también puede causar picor en la piel, orina oscura y heces de color claro y grasosas. Aunque también he de deciros que estos síntomas son causados habitualmente por enfermedades del hígado como pueden ser la hepatitis o las piedras en la vesícula biliar. Vale, entonces si la ictericia es de origen hepático ¿por qué puede indicarnos cáncer de páncreas? Bien, el hígado libera bilis que contiene bilirrubina, una sustancia marrón amarillenta oscura que se produce en el hígado. Durante la digestión la bilis pasa por el conducto biliar hasta el intestino para facilitar la absorción de las grasas y finalmente se elimina con las heces. Pero si el conducto biliar está oprimido por ejemplo por un tumor que se desarrolla en la cabeza del páncreas entonces la bilirrubina puede acumularse y causar ictericia. Hay otros signos de ictericia además del color amarillento de los ojos y de la piel como puede ser la orina oscura que puede llegar a volverse marrón, las deposiciones de color claro o grasosas en las que podréis observar que las heces pueden flotar en el inodoro y el picor de la piel que se produce por la acumulación de la bilirrubina en la piel. La pérdida de peso repentina también se considera una señal de advertencia temprana de cáncer de páncreas. Esta pérdida de peso también viene asociada con la falta de apetito. Esta pérdida de peso y falta de apetito no tienen ninguna relación con haber iniciado algún tipo de dieta sino que suceden sin ninguna explicación. También puede aparecer un dolor en la parte superior del abdomen que puede llegar a extenderse a la espalda y esto se debe a la presión del tumor cuando haya crecido bastante sobre los órganos que le rodean. El dolor de espalda puede ser producto de la propagación del cáncer a los nervios que le rodean. El problema en este caso es que el dolor de espalda también puede ser un síntoma de otras muchas enfermedades por lo que es importante que consultes con un médico si sientes dolor. Otros síntomas serían las náuseas y vómitos ya que el tumor o tumores pueden crecer cerca de la parte baja del estómago pudiendo bloquear en parte el tránsito normal de los alimentos a través del sistema digestivo. Esto es lo que puede causar náuseas, vómitos y dolor después de comer. Otro posible síntoma sería una inflamación de la vesícula biliar o del hígado ya que si el tumor tapona el conducto biliar la vesícula biliar puede llenarse de bilis y hacerse grande. En este caso el médico en una exploración rutinaria simplemente palpando sí que puede notar un bulto grande debajo del tórax en la parte derecha. Esta inflamación puede también detectarse realizando pruebas como puede ser una tomografía axial computarizada lo que viene siendo un TAC o una resonancia magnética nuclear. Aunque no es muy común y en personas mayores una aparición repentina de diabetes puede ser un signo de cáncer de páncreas. Y esto es porque el cáncer de páncreas puede dañar las células que producen la insulina lo que provocaría una subida de azúcar en sangre con la consiguiente diabetes. Los síntomas pueden ser aumento de la sed, del hambre y de la frecuencia al orinar. Por otra parte, padecer diabetes también puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, si padeces diabetes tipo 2 puedes tener un riesgo mayor que las personas con diabetes tipo 1 de sufrir cáncer de páncreas. Los científicos no saben exactamente por qué el cáncer de páncreas es más común en las personas diabéticas, pero debéis tener presente que padecer diabetes no es una indicación segura de que aparecerá cáncer de páncreas. Otros síntomas del cáncer de páncreas podrían ser coágulos de sangre, fatiga, fiebre, escalofríos o sudores. Como veis, síntomas muy comunes a otras muchas enfermedades. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías los síntomas tempranos de cáncer de páncreas? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase prevención prevención eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cómo eliminar las flatulencias, vamos los pedos, que si no lo has visto todavía no sé a qué esperas haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… Simón que nos comenta que en ocasiones hiperventilar por ansiedad también puede provocar exceso de gases en el intestino. Es cierto, tragar aire es una de las causas principales y se compadece de las pobres vacas. La verdad es que intentan convencernos de lo que les interesa. Un saludo. Profnut Lick que apunta que el estreñimiento hace que la materia fecal fermente durante más tiempo en el intestino grueso aumentando los gases. Y nos cuenta que ha atendido en el hospital a niños con 14 días sin ir al baño. Me quedé sin palabras al leerlo. Gracias por compartir. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Al menos que tu comentario tenga un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña. No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué estás siempre cansado, agotado. Gracias por ver el vídeo.